muy buenos días o buenas noches dependiendo de la parte del mundo que usted se encuentre tenemos otro otro show de hemp engineering estamos transmitiendo desde perth australia yo soy el ingeniero ramón granados y hoy tenemos el gran placer de entrevistar a la señora alejandra garcía ella tiene una maestría en negocios es cultura consultora comercial y fundó la empresa de up collective que se dedica a hacer trabajos en el mundo del cañamó en costa rica bienvenida alejandra hola ramón muchas gracias por la invitación todo un honor poder representar a costa rica en una actividad más bueno te cuento que para mí no solamente es un gran placer de tenerte nuestro show no como como por por el hecho de que de que vas a ser una de las oradoras en la cumbre latinoamericana del cañamo este 20 de de abril que es el día mundial de la marihuana por cierto y número dos es que como te había dicho antes yo he tenido muy poco contacto con gente de tu país de costa rica sé que tu país es muy bello de muy avanzada un país que no tiene militares y se ha dedicado en los últimos años pues a tratar de hacer negocios verdes y ahora con esta nueva incorporación en el cannabis pues solamente veo un futuro promisor con todas las tecnologías que podemos hacer entonces nuevamente bienvenida alejandra así es muchas gracias y cuéntanos cómo terminaste en el mundo del cañamo si bueno yo diría o siempre contamos que realmente el cañamo nos encontró verdad este por situaciones personales yo igual había conocido el la cannabis desde antes verdad el uso adulto y casualmente de viaje por tenesí este tuvimos acceso a una tienda de especializada en cáñamo entonces cuando probé uno de los productos que me cambió la vida verdad yo inmediatamente pensé en cómo acercar esta solución verdad tan completa a todos que estaban en costa rica verdad entonces vinimos acá y que si queríamos ser como guardianas de del mercado porque habíamos visto ahora habíamos anticipado que lo que estaba pasando allá podría ponía pasar acá verdad con la regulación del mercado de los productos que dan la calidad verdad entonces en por ese lado así fue como nos involucramos verdad como un despertar diría no si totalmente digamos yo pude recuperar este básicamente me pude ver si volver a recuperar mi carrera y y con un nuevo propósito súper lindo entonces es ser se convirtió en algo de día y noche entonces nos encanta estar constantemente aprendiendo y estando en todo entonces más bien es un gran gran gusto poder compartir con con otros también de otros países treinta y un oradores de orden ese día eso va a ser una fiesta la idea es una fiesta como siempre hacemos nosotros en nuestro país si nuestros eventos terminan siendo una fiesta con con gente de otras latitudes entre nosotros bueno espero de que saquemos lo mejor en alejandra en cuáles son tus expectativas desde el punto de vista comercial del punto de vista de negocios diría no o tu perspectiva política yo no sé de tantas cosas que he recibido tanto diferentes perspectivas de los oradores de lo que ellos esperan de esto y estoy muy interesado en saber lo que tú piensas de esto sí bueno nosotros fundamos este proyecto ahora trabajamos como constructoras independientes pero trabajo a través de esta marca entonces nos dedicamos el 20 21 a crear y alianzas con otros países guardar casualmente más bien la pandemia nos facilitó este ese acercamiento con digamos con méxico con un abogado de ya sabemos que van a venir marcas de coste de colombia para acá entonces como mi expectativa así es fortalecer verdad esta y crear nuevas alianzas que el que el bloque digamos como latinoamericano se fortalece solamente porque sería somos una potencia en potencia entonces este sí es muy muy esperanzador por la crear nuevas conexiones y seguir colaborando ponerse la intención básica de que podamos unir esos lazos que necesitamos para hacernos fuerte porque lo que no sé si te conté alejandra o estás al tanto pero hicimos una primera cumbre hace dos años en uruguay hubo 16 oradores pero 10 de ellos eran americanos canadienses europeos y me costó mucho encontrar gente que que diera el paso para que se uniera a esta a esta a esta cumbre aquel tiempo bueno vino la pandemia pasó todo esto y estoy bueno súper emocionado que hice este llamado y treinta y un oradores es súper bien este sabes que la la cumbre comienza a las nueve y media de la mañana de hora de colombia que son las diez y media de la noche mía entonces este eh eh Karen eh se ofreció a ayudarme Ricardo se ayudó a ofreció a ayudarme a tú sabes a hacer la introducción de los oradores y poder terminar porque yo sé que no voy a poder aguantar todo el todo el todo el tren primero porque yo soy ya tengo mis 60 años y ya yo como a las diez de la noche ya empiezo a voy a tener que cambiar mis hábitos no este alejandra qué mensaje le enviarías tú a la gente que toma decisiones no solamente tu país sino en el resto de los países latinoamericanos bueno básicamente intentaría verdad comunicar que la naturaleza de esta industria eh es colaborativa verdad no hay no hay cabida para para las juguetes tradicionales verdad de tratar de acaparar todo el mercado con alianzas este verdad arregladas por debajo de la mesa sino más bien invitarles a absolutamente a todos que que experimenten este nuevo sistema verdad y que realmente es para todos y y y que sí representa no sólo un bien económico que tal vez se esté buscando desde este lo lo más lo principal verdad sino que se entienda y se acepte y se integre que que es un una solución muy completa para muchas necesidades hace un par de meses si no mal recuerdo hubo una conferencia en en san jose donde la mayoría de mis amigos asistieron este tengo entendido que tu país a partir de ese momento está buscando que las leyes se cambien para que esto pueda ocurrir y lo cual sería maravilloso cuéntanos tú estuviste en esa conferencia cuéntanos cuáles fueron tus impresiones bueno primero este cuando 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 escuchamos de la calidad de los oradores bueno no realmente no no conocíamos un poco de anticipación este a los profesionales entonces de darnos la sorpresa y verdad de que la calidad de los profesionales que atendieron fue muy enriquecedor sino de un poco de que también no 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 asistieron tantas personas o tantos especialistas de guarda locales pero yo sé que tal vez fue así como un ajuste que faltó ahí de de comunicación pero intentamos como transmitir todo lo que aprendimos ahí verdad con la comunidad de acá y sí igual les agradecida por el por el evento verdad que que nos que nos también nos posiciona en en otros países verdad para para colaborar desde ahí nacieron un montón de colaboraciones también entonces fascinada de que se este tipo de eventos para unir a la comunidad allí estuvo car martel él estuvo uno de los oradores y él y yo trabajamos juntos en varios proyectos incluyendo la construcción de una batería de cañamo que es el sueño que nosotros tenemos que estamos buscando hacer pero también en mi compañía en pijiner y estamos dedicados en el desarrollo de tecnologías para hacer casas y quizás no se dijo en costa rica pero existe ya la tecnología para hacer casas es es totalmente de no se necesita arena no se necesita cemento se pueden construir casas completamente de cañamo excepto las ventanas no la ventana todavía no tenemos esa tendencia en costa rica ya hay hace que como cinco años un poco más una empresa que se dedica a construir casas con cañamo aquí y otra de fibra naturales pero entonces ya es es muy emocionante que sí que se importen o se expongan verdad más soluciones para que más personas involucren eso es como lo que queremos que todos estemos en eso así es así es bueno espero que de alguna u otra manera pronto escuchemos tu presentación y podamos a lo mejor visitarte en costa rica en los tiempos por venir ya abrimos las fronteras en australias en australia así que ya podemos comenzará a salir que nos tuvieron bueno alejandra que gran placer tenerte entre nosotros que que me llena de emoción tu juventud me llena de emoción de que sé que esto está en buenas manos y que en el muy futuro muy próximo tú seguirás resonando esta labor que que estos viejos hippies estamos tratando de de llevar al mundo amiga muchas gracias y me llenas de emoción muchas gracias gracias hasta pronto hasta pronto